Mi Dios es el Dios de lo imposible Jehová, Chiré, Mesías, el Chabay Quien por las aguas del Mar Rojo a su pueblo hizo pasar Quien de rocas agua limpia hace brotar Mi Dios es el Dios de lo imposible Es el gran yo soy por siempre que reinará Hace de la ester y madre de hijos y sana en la herida Nuestros corazones llenan de amor Quien de avistas ciegos y a sordos hace oír Y quien cae el mar hace empezar Tu voz sobre el mar y a los muros hace hablar Paralíticos y cojos en la senda Mi Dios es el Dios de lo imposible Es el gran yo soy por siempre que reinará Si mi Dios es el Dios de lo imposible Y Él hará lo imposible hoy por ti Mi Dios hará lo imposible hoy por ti Mi Dios es el Dios de lo imposible Y Él hará lo imposible hoy por ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video